Hoy vamos a conocer una favela, que es sin duda una de las grandes realidades de Río de Janeiro. Concretamente, la favela de Santa Marta, que está aquí, en el barrio de Botafogo. Vamos para allá. Ya estamos llegando. Desde este parque se ve la favela de Santa Marta subiendo por el morro, por la colina de la montaña. Aquí vamos a coger un funicular que nos va a llevar a la parte de arriba. Esta es una de las favelas pacificadas de Río de Janeiro, porque en la parte alta hay una unidad policial con 123 agentes que están dedicados en exclusiva a la seguridad de este lugar. Como todas, se extiende a lo largo del morro, de la colina. Una de las particularidades en Río es que las favelas están muy cerca, muy metidas en la ciudad. Yo creo que es interesante que nos demos una vuelta y que conozcamos este lugar, que es muy representativo de Río de Janeiro. Bueno, fijaos que aquí en Santa Marta la actividad también se para con los partidos de Brasil de la Copa del Mundo. Lo dice este cartel, que el funicular se cerrará 30 minutos antes de los partidos y volverá a funcionar 30 minutos después. Esperando el funicular para subir, que tarda un poquito en llegar, es inevitable hablar de fútbol y de la Copa del Mundo aquí con los brasileños. No creo que la selección brasileña pueda pasar por Colombia. No creo. ¿No crees que se va a clasificar con Colombia? Muy fraco. La selección de Brasil es muy fraca. ¿Ah, sí? Yo creo, yo creo porque nosotros brasileños... ¿Tú confías? Sí, claro. Hablamos que los brasileños no desistimos nunca. No desistimos nunca. Y aquí nos encontramos una estatua de Michael Jackson porque, bueno, es un icono en esta favela porque aquí vino a grabar uno de sus videoclips. Y bueno, de ahí está esta estatua de Michael Jackson en esta pequeña placita. Y bueno, de ahí está. Y yo diría que esta es la joya de la corona de Santa Marta. En la parte de arriba, en lo alto, encontramos este campito de fútbol donde hay multitud de chavales jugando al deporte que les apasiona y seguramente también emulando a sus héroes de esta Copa del Mundo de Brasil. Bueno, pues con esto me despido del videoblog de hoy jugando aquí un partido en Santa Marta con los chavales. ¡A esta manera! ¡Chao! 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 ¡Chao!